En su visita a TUCCEPEC, el director del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca y CAPET, Marco Antonio Hernández Cuevas, señaló que un 80% de las personas que se capacitan en el instituto logran obtener ingresos ya sea a través de una empresa o bien autoempleándose. Sí, tenemos un programa de seguimiento de ingresados en donde aproximadamente el 10% de los ingresados les damos seguimiento a ver si ingresaron a una competitividad o a la economía familiar. Sí, aproximadamente el primer trimestre que hicimos, el 80% tiene ingresos propios desde un comercio familiar, desde un comercio propio o incluso en alguna empresa. Bueno, en Oaxaca la federación tiene un rezago histórico con el Estado, en Oaxaca necesita de muchos recursos, no hay dinero que alcance para el desempleo, pero a pesar de eso optimizamos y direccionamos municipios donde sí puedan ingresar a la competitividad. Señaló que en este año se aplicará un recurso de 16 millones de pesos anuales y los cuales se invertirán en los 12 planteles. Nosotros recibimos aproximadamente 16 millones anuales para capacitaciones en los 12 planteles, en donde nuestra meta es llegar aproximadamente a 50, 60 mil capacitados anuales. En tres años anteriores nosotros dependemos educativamente de la SEP, el gobierno anterior no había en el anexo de ejecución aportado el 40% que le corresponde al Estado y hoy es la primera vez después de ese anexo que el gobierno del Estado aporta los 23, 29 millones de pesos que le corresponden estatalmente y eso genera más recursos de la federación. ¿O sea que pueden atender a más grupos? Sí, mucho más, es en gastos de operatividad, pero lo más importante es en gastos de capacitadores, en gastos de evaluadores, en gastos de las personas que tienen los cursos de capacitación. Dijo que al momento llevan alrededor de 20 mil personas con capacitaciones y en donde se han invertido cerca de 5 millones de pesos. La meta que se tiene para la cuenca es la de capacitar con los diversos talleres a unas 5 mil personas. Estas declaraciones fueron en el marco de su visita a Tuxepet para supervisar los avances de los diversos talleres que se imparten en el ICAPET. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.